¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción Si tu presencia conmigo no va. Esta es de Oasis Ministry. Para comenzar, la introducción comienza en mi menor, luego sol, luego re mayor, luego hace un la con bajo de do sostenido, luego otra vez mi, sol otra vez, re, luego la mayor. La figura que hace iría más o menos así. La figura que hace iría más o menos así. Luego las notas de la estrofa irían igual mi menor, luego re, luego la, luego iría re, luego la con bajo de do sostenido, y luego la con bajo de y luego si menor. Quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? ¿Dónde sé que te voy a encontrar? luego iría mi menor. Luego iría mi menor, luego sol, luego re, luego la con bajo de do sostenido, si menor. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Luego va mi menor, ahí es como un puente o algo así, que va mi menor. Luego se repite otra vez la letra, luego más adelante hay una parte de un solo, ese solo va en las mismas notas que en la introducción prácticamente, mi menor, sol, re, y la. Después de ese solo va la parte donde dice y no me voy hasta que suceda. Las notas de esa parte irían mi menor, luego sol, luego re, la con bajo de do sostenido, y si menor. Diría algo así. Y no me voy hasta que suceda hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda hasta que tu gloria inunde mi interior. Luego se repite otra vez el coro y ahí finaliza la canción. Y bueno, espero que les guste el tutorial. También si pueden suscribirse a este canal serían totalmente bienvenidos. Hay muchos más videos como este por si desean verlos. También si tienen alguna sugerencia o algún comentario pueden dejarlo ahí abajo, con muchísimo gusto yo les responderé. También les dejo mis redes sociales y mi otro canal por si desean revisarlo. son totalmente bienvenidos por allá también. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. No olviden dejar su like o dislike si les gustó o no este video. Nos vemos. Hasta pronto. Chau.